Y arranca una nueva semana, siempre bendecidos, muy alegres por contar con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, les saluda Regina Zavala en este su espacio en meditación. Y hoy Espada de Dios está muy alegre de compartir con ustedes una nueva Palabra Viva. Y para ello les presento a mi hermano César Fonseca. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La realidad me alegra verte desde acá. Yo no sé si algún día todos aquellos que te ven, Sandra, en las ediciones anteriores que hemos tenido de Palabra Vida, tienen una idea de que tú estás en los Estados Unidos y que tú estás transmitiendo desde allá. Y por eso es todavía una mucha más alegría, porque Sandra es una mujer que nació en el ministerio, pues tomó esta misión de llevar la Palabra de Dios y la distancia no le ha impedido que ella pueda seguir llevando esta Palabra a muchos corazones. Así que un abrazo hasta bien, bien en la distancia. Abrazo. Así es, un abrazote César. La verdad es que yo tenía muchos planes de estar por allá en esta fecha, pero como todos sabemos, el confinamiento se adelantó y pues tuve que cambiar planes. Pero igual, tal cual usted lo dice, yo muy alegre, muy honrada de seguir trabajando con la Renovación Carismática Católica de Honduras a través de Espada de Dios. Así que un honor, así, completamente un honor poder compartir con usted, con todos mis hermanos, al igual que nuestros hermanos de su yapa medios. Así que creo yo que es hora de comenzar nuestro hermoso día, nuestra hermosa transmisión de Palabra Vida, haciendo mis hermanos nuestra oración. Usted que está ahí en casita, ya está listo, busque un lugar cómodo, mi hermano, y podamos tomar una actitud de oración. Podamos cerrar nuestros ojos, podamos adentrarnos a la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, ven Espíritu Santo y hazte presente en nuestras vidas. Ven y tócanos y abrázanos. Ven y envuélvenos con tu gracia divina. Te pedimos hoy, Espíritu Santo, por esta transmisión, por cada uno de nuestros hermanos que trabajan para que esta Palabra Vida llegue a más corazones, para que esta Palabra Vida llegue a más hogares. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que puedas tú también ungir a tu hijo César, a quien has elegido, para poder traer el mensaje, para poder ser ese instrumento que proclama la Palabra de nuestro Señor, que proclama el Evangelio. Hoy nos entregamos completamente a ti, Espíritu Santo, y te damos las gracias por tu presencia. Te alabamos y te bendecimos, porque sabemos que eres el motor de la Iglesia, que eres el motor de nuestras vidas, y no podemos vivir sin ti. Bendito seas, Espíritu Santo, bendito sea nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Padre, Yahvé. Nos quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Adelante, César. Bendito seas, hermana Sandra. Muchas gracias. Bien, el día de hoy vamos a continuar compartiendo y seguimos compartiendo con ustedes esta palabra viva. Hoy vamos a hablar y hemos querido dedicar estas dos semanas a hablar acerca de esas realidades que hoy nos tocan vivir en esta, lo que algunos llaman esta nueva realidad, viviendo en esta etapa de confinamiento que muchos dicen, bueno, esto podrá tardar hasta 18 meses, un año, quién sabe. Solamente la Providencia Divina lo puede saber ciertamente. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar acerca del no perder el tiempo. Yo quisiera compartir y comenzar esta breve reflexión con una pequeña fábula, una fábula que se llama la fábula de los tres demonios, que trata de un episodio en el cual tres demonios precisamente se van a entrevistar con su jefe, con Satanás, y ellos quieren proponerle a Satanás cuál va a ser esas acciones que ellos van a hacer en la tierra, para poder pasar, digamos, ese proceso de selección y que Satanás los enviase a hacer sus fechorías en la tierra. Pues uno de ellos se presenta con su plan y le dice, mire, don Satanás, yo lo que voy a decir, mi plan se basa en que yo le voy a anunciar a la gente que Dios no existe. Él se quedó pensando un poco y dice, todavía no me convence tu plan. Pasó el segundo demonio y el segundo demonio dice, bueno, mi tesis está basada en el hecho de que el infierno no existe. Satanás se quedó pensando, dice la fábula, dice, bueno, no, la gente ya cree que Dios existe. Si Dios existe, también existe el infierno. Entonces, yo no estoy tan convencido de tu plan. Pasó el tercer demonio y el tercer demonio le dice, yo lo que le diré a la gente es que no tengan prisa y que pueden perder el tiempo. Satanás se le iluminó la cara, ¿verdad? Ustedes se lo pueden imaginar y él dice, de esa manera tú echarás a perder muchas almas y echarás a perder a muchos hombres. Y hoy, precisamente, hermanos, queremos hablar un poco de esa actitud que debe de estar presente en el hoy día, en el tiempo actual, en nuestras vidas. El hecho de no perder el tiempo. La carta a los colosenses, en el capítulo 4, versículo 5, San Pablo nos deja un texto bastante breve, pero un texto muy iluminador con respecto a cómo manejar el tiempo. Dice la palabra de Dios, portaos prudentemente con los de fuera, aprovechando bien el tiempo presente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo solamente deja una recomendación hermosa. Dice la traducción, ser prudentes. La palabra que utiliza San Pablo del griego original es la palabra sofia, de donde se puede traducir la palabra conocimiento, la palabra inteligencia, la palabra sabiduría. Es decir, San Pablo nos está diciendo, hay que utilizar el tiempo de forma inteligente, de forma sabia. Y eso tiene que ver con el hecho de considerar que el tiempo es uno de los mayores bienes de los cuales nosotros podemos disponer. Muchas personas dicen, el tiempo es oro. Y realmente podríamos decir a la luz de esta palabra que hay personas que utilizan el tiempo de forma sabia, de forma inteligente, pero también puede haber el contrario. La persona que utiliza el tiempo de forma torpe, de forma testaruda, sin valorar que el tiempo es un bien. Si nosotros nos podemos a filosofar un poco y hacer un poco de física, todo hermano transcurre entre dos elementos de la física, que es el tiempo y la materia. Yo no voy a entrar en este tema, ¿verdad? De la física, pero si nosotros pudiésemos comprender que nuestra vida transcurre entre esos dos bienes y uno de esos grandes bienes es precisamente el bien del tiempo, probablemente nosotros lo utilizaríamos de mejor manera. Yo quisiera iluscar este asunto del bien del tiempo o del valor del tiempo a la luz de un tipo de organización. Hay algunas instituciones a las que se les denomina bancos del tiempo. ¿Qué son los bancos del tiempo? Son precisamente instituciones bancarias. Lo único que en lugar de dinero, ellos utilizan el activo o el valor del tiempo. ¿Cómo funciona? Imagínense, usted es una persona que puede prestar un servicio a la sociedad y usted se inscribe en este banco del tiempo y usted presta un servicio o dona una hora de su tiempo a este banco y es como un depósito. Imagínese, usted es una persona joven, es una persona que tiene todas las fuerzas, es una persona que tiene la posibilidad de moverse de un lado, de un lado a otro, pero por otro lado hay una viejecita que de pronto no tiene esa facilidad de movilizarse. Y usted dice, yo voy a ir al banco del tiempo y voy a hacer mi aporte. ¿Y cuál va a ser mi aporte? Yo voy a donar una hora de mi tiempo para poder llevarle a la gente adulta el supermercado. Yo voy a ir a hacer el supermercado y le voy a llevar los víveres a esa persona que no se pueden movilizar. Ahí usted está haciendo un depósito de tiempo. Pero por ese depósito de tiempo, usted también tiene derecho a recibir un bien a cambio. Imagínese que esa misma viejecita es una señora que es una muy buena costurera y dice, yo voy a ofrendar también mi tiempo al banco de tiempo porque yo le adeudo al banco de tiempo. Le estoy adeudando una hora porque yo recibí un bien. Y esa señora dice, yo voy a costurar. A usted se le rompió una camisa, usted hizo un mal movimiento y se le rompió un pantalón o usted sencillamente tiene la necesidad de hacer un ruedo, por ejemplo, y usted no lo puede hacer. Usted se lo lleva a la viejecita y esa viejecita que también participe en el banco de tiempo tiene la posibilidad de prestarle un servicio. Pues fíjese qué interesante. Son instituciones. Yo quiero tomar el ejemplo de este tipo de organizaciones para poder dar luces a esta reflexión. ¿Por qué? Porque probablemente hoy día, hermanos y hermanas, en esta situación de confinamiento hay personas que disponen hoy un poco más de tiempo libre en sus casas, ya sea porque hay personas que han perdido el trabajo, ya sea porque hay personas que su negocio está cerrado y han tenido que quedarse en casa y probablemente disponen un poco más de tiempo. Pero ahí surgen esas dos personas. La persona que utiliza el tiempo de manera sofia o de manera sabia o de manera inteligente, como nos dice la palabra de Dios. Y hay otra persona que la usa de forma testaruda, que literalmente mal gasta el tiempo. Hay personas que pasan todo el día. Yo me doy cuenta de personas que pasan todo el día viendo las redes sociales y se meten a una red social y se meten a la otra. Literalmente malgastan todo el día viendo sencillamente una red social. Hay otras personas que utilizan las redes sociales como un medio de educación, porque hoy día las redes sociales no podemos decir que son todas malas. Hoy hay personas que están metiéndose a las redes sociales para educarse, para formarse, para aprender un oficio, para que sea ese tiempo utilizado de forma inteligente. La palabra nos invita precisamente a eso, a ser inteligentes en el uso del tiempo. Hay personas que pasan todo el día pegados a la televisión malgastando el tiempo. Bueno, excepto si usted mira su app para TV, ese es buen tiempo invertido, ¿verdad? Pero si usted lo mira en otro lado, ¿verdad? Porque hay gente que todo el día, yo no quiero decir, ¿verdad? Ni quiero satanizar el hecho de ver una televisión y dedicar algo de tiempo, de distracción, a ver algo de televisión. Hay personas que en una sola sentada se quieren echar todas las tres temporadas de la misma serie, ¿verdad? Y la serie tiene como 40 capítulos y bueno, y son personas que literalmente gastan su tiempo. Hay quienes, hermanos, malgastan su tiempo quejándose por la falta de empleo y hay quienes lo han utilizado de forma inteligente, buscando emprender algo. Hay personas que se han quedado sin empleo y es triste esta realidad. Pero hay personas que dicen, bueno, me he quedado sin empleo, pero yo tengo tiempo, tengo habilidades y voy a utilizar el tiempo para hacer chocobananos en mi casa, voy a ponerme a hacer paletas, voy a vender comida hecha en casa, es decir, voy a utilizar mi tiempo de forma correcta, lo voy a utilizar de forma útil, de forma sabia. Hay un dicho que dicen nuestras abuelitas que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Y tristemente hay personas que lo único que podrían hacer es como los santos tirarse a llorar o como algunos santos probablemente que han malgastado el tiempo. No creo que sea esa la realidad, ¿verdad? Pero hay personas que han malgastado su tiempo. Yo quisiera brevemente hablar acerca de tres enemigos de nuestro tiempo. Uno de ellos es la postergación, o lo que algunas personas le llaman la procrastinación, que es ese mal hábito de postergar todo, de decir, no, mañana voy a comenzar con eso. Imagínese que usted se quedó sin empleo. Usted ahora tiene no sé cuántas horas en el día y usted puede dedicar muchas horas del día para hacer algunas otras actividades. Bueno, pero hay personas que todavía están, toda la vida están pensando, no, yo mañana voy a comenzar con ese emprendimiento que quiero arrancar. San Pablo nos recordará en el mismo texto que hemos leído de la Carta a los Corosenses. Dice, en la frase final, dice San Pablo, hay que portarse prudentemente. ¿Y cómo es la forma de portarse prudentemente? Aprovechando bien, dice San Pablo, el tiempo presente. Miren hermanos, lo único que usted tiene, lo único que usted tiene en este momento es lo que tiene hoy, lo que tiene ahorita. Póngase a pensar, el minuto, la hora, 4.45 de la tarde del 13 de julio de 2020. Solamente va a vivirlo usted una vez en la historia de su vida. No lo va a poder repetir. Si ese minuto usted lo perdió. Si ese minuto usted lo tiró a la basura. Si ese minuto usted lo mangastó. Fue tiempo que, como dice el dicho, hasta los santos lo lloran, porque ese minuto no lo vuelve a recuperar. San Pablo utiliza la palabra kairós, que se puede traducir como tiempo presente, pero también se puede traducir como tiempo oportuno. El tiempo oportuno es lo que tenemos. Lo que yo estoy haciendo aquí en este momento, junto con mi hermana Sandra, con mi hermano Quique, con mi hermana Emma, que están allá en controles. Todo este esfuerzo de llevar una palabra, ese es el tiempo que nosotros disponemos. El tiempo actual para hacer una buena obra, para emprender algo, para utilizar mi tiempo de forma útil, para utilizar mi tiempo de forma sabia. Es lo que tienes en este momento. El mañana no existe. Y el pasado ya quedó atrás. Irrecuperable. El mañana, por mucho que muchas personas salen del mañana y se hagan planes, la realidad es que tú lo que tienes es el tiempo actual. Por eso, la llamada debe de ser en primer lugar a la luz de este mal hábito que a veces sucede de dejar todo para mañana, de decir, no, yo me pongo hoy y en este momento arranco. Y como dicen también nuestras abuelitas, no dejes para mañana, hermano, lo que puedes comenzar el día de hoy. El segundo ladrón del tiempo, porque así le digo yo, ladrones del tiempo, las distracciones. Hermanos, hoy día hemos hablado de las redes sociales, de las series esas de Netflix, de YouTube, de TikTok, de todas esas redes sociales que hoy día algunas personas utilizan. Yo les digo, yo en algún momento me meto a una red social y me encanta, por ejemplo, escuchar a algunos conferencistas. Me encanta el Fray Nelson, por ejemplo, un hermano, un hermano dominico que está predicando la palabra de Dios a tiempo y a distiempo. Y bien, me meto para eso, me meto para educarme, para instruirme. Otras personas lo estarán utilizando para aprender manualidades, para aprender un oficio. Lo pueden utilizar para algo bueno, pero no lo utilicen, hermanos y hermanas, para perder el tiempo. Porque hay personas, hermanos, que solamente lo utilizan este tiempo o lo utilizan para perder literalmente y gastan su tiempo pasándolo de una red social a otra red social. Y el tercero, la pereza, pecado capital. Usted, hermanos, puede ser, como decía un gran santo, usted puede ser llave que brilla o puede ser llave oxidada. ¿Cuál es la diferencia entre ambas llaves? La llave que brilla es la que se utiliza. La llave que se oxida es la que no se utiliza. Dios quiera que usted sea de las llaves que brille porque se le está dando uso, porque con cada vez que esa llave se mete ahí por el llavín se raspa y se desgasta, pero se va desgastando en su uso, en dándole, dándole utilidad al tiempo que dispone. Que no sea usted llave oxidada, que sea usted como esas llaves perezosas, ¿verdad? Tiradas a perder, porque sencillamente pasan el tiempo perdido y el tiempo tan precioso que Dios le ha dado, perdiéndolo y malgastando. Hoy hemos hablado acerca de utilizar el tiempo de forma sabia, de forma inteligente. Por eso la última llamada sea, sea esta, hermanos. Aprenda a planificar sus cosas, es decir, a planificar su tiempo. Ordene su tiempo. Planifique, discipline su tiempo. Es decir, yo creo que para todo hay tiempo, hasta para distraerse un momento. Hoy día uno debe de tener esos distractores, está bien, pero que eso no le consuma su vida. Hoy, hermanos, Dios, y la palabra de Dios sobre todo, nos ha invitado a eso, a ser prudentes en el uso del tiempo. Eso es lo que le vamos a pedir en un momentito corto y oración al Señor. Madísimo Señor, queremos agradecerte hoy por tu palabra. Quiero bendecirte y alabarte, Señor, porque el día de hoy tú nos hablas y nos invitas a ser inteligentes, Señor, en el aprovechamiento del tiempo actual, que es el tiempo que disponemos, a no malgastarlo, a no malutilizarlo, sino sobre todo a apreciarlo como un bien que viene de tu parte y que tú nos lo has regalado. Ayúdanos, Señor, a ser disciplinados, a ser, Señor, inteligentes y sabios en el uso del tiempo y que la gracia de tu espíritu, Señor, nos dé esa sabiduría que necesitamos. Lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, a ti que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias, César, por esta palabra viva de día lunes. Comenzamos, mis hermanos, hablando de algo tan importante, el uso de nuestro tiempo. Y ya hemos escuchado a nuestro hermano César hablando de las diferentes opciones que tenemos, porque tanto física como espiritualmente podemos ir creciendo. Algunos hermanos, por ejemplo, dicen, no, durante cuarentena no vale cumplir años o durante cuarentena no vale tal cosa y así sucesivamente, pero en realidad no, es hoy, es ahora, así como nos decía César. Así que esperamos, mis hermanos, que ustedes hayan disfrutado esta palabra viva tanto como nosotros. Vamos a despedirnos, mi hermano César. Hermana Sandra, un abrazo hasta la distancia y espero que nos volvamos a encontrar prontamente por acá nuevamente. Así es. Y algo muy importante que mencionó César, podemos utilizar las redes sociales para muchas cosas buenas. Podemos volver a ver esta palabra viva a través de Facebook y a través de YouTube, los canales de Suyapa Medios. Y también podemos utilizar nuestro tiempo hablando con mamá María, hablando con ella, que ella sea nuestra consejera, que ella sea nuestra amiga en todo momento. Así que a una sola voz la vamos a saludar y vamos a decir. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Así que ya saben, mis hermanos, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video